Para el tema de esta noche o esta tarde vamos a hablar acerca de el afán y la ansiedad, dígese bien, que el afán y el ansiedad aquí se menciona en la Biblia, amén. ¿Qué es el afanarse? Fíjese que el afanarse, bueno, en realidad en este mundo todos tenemos que trabajar, ¿verdad hermanos? Porque si uno no trabaja, pues estamos en un país donde la mayoría tiene que pagar ciertos biles, por eso es que trabajamos, fíjese, por eso es que uno trabaja. Pero el problema es afanarse de lo material, porque aquí lo dice el Señor y le voy a dar un ejemplo del afanarse. Usted sabe que el afanarse es entregarse completamente hacia un trabajo para lograr algo que usted se propuso, pero a mal. Porque hay gente que cuando se afana, ahí entra la fatiga, ahí entra la angustia, ahí entra la aflicción, porque se ha afanado. Y usted sabe que cuando usted se entrega a un trabajo el 100%, el Señor por eso dice ahí no estén afanados, porque usted se entrega a un trabajo y sabe que el patrón no le va a agradecer, ¿sabía eso hermano? No le va a agradecer, cuando lo corren ni una despedida de comida le dan, le da una patada y anda usted llorando por ahí, porque se afanó y luego, por eso es que no debemos de afanarnos, porque al afanarnos nos olvidamos de Dios. ¿Quién vive hermano? Por eso es que el Señor dice no estén afanados en lo terrenal para conseguir lo que ustedes se han propuesto, porque si se afanan al trabajo, el Señor dice trabajen, pero no afanarse, porque si usted se afana en el trabajo va a quedar bien con el dueño, con el patrón y el patrón, él va a ser el beneficiado y cuando llegue usted le den, lo despidan, el patrón no sale perdiendo, usted salió perdiendo, ¿me está entendiendo? Y por eso el Señor dice no se afanen, sino que trabajen para mí, porque yo no despido a nadie, yo no le doy carta de renuncia a nadie, sino al contrario, hagan tesoros en el cielo, aleluya, ¿me está entendiendo verdad? O sea que el que trabaja para Dios nunca va a perder, eso es lo que el Señor está diciendo aquí, no se afanen y al contrario, hagan algo para mí, así como usted está trabajando para Dios, ¿verdad? Amén o no, amén hermano, Dios va si está haciendo algo por lo menos. Por eso dice acá, el versículo 22 dice, le dijo esto a sus discípulos, no a la gente que no era sus discípulos, porque sus discípulos les dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, o sea está algo contrario, Como el Señor le escribe que no se afanen, o sea por lo material, que lo material hermano, sin lo material verdad que no vivimos verdad, pero o sea el Señor no está diciendo no trabajen, Si no está diciendo no se afanen del trabajo, porque hay gente que se afana y se aleja de Dios y que es tanto hermano que tienen tres trabajos, tienen cuatro trabajos, tienen cinco trabajos y andan bien afanados, Eso lo que el Señor dice, no se afanen, porque se afanan en lo material y se olvidan de Dios, fíjese, y es tanto que al olvidarse de Dios se les entra la enfriadez espiritual, Usted conocerá a alguien por ahí, que antes servía en la iglesia, que antes danzaba en la iglesia, que antes hacía algo para Dios y está bien afanado y así va el cielo, Y yo le digo algo, esos no entran al cielo hermano, porque ya están fríos y afanados, quien vive, es lo que dice la palabra, no lo que digo yo, es lo que dice la palabra, Entonces el trabajar no es malo, el problema es afanarse, que hermano mire, puede un ejemplo, dice acá, luego le dijo a sus discípulos, Por tanto os digo, que no os afanéis por vuestra vida, y luego dice, mire esto está más impresionante, que comeréis ni por el cuerpo que vestiréis, fíjese, Que solo en este versículo podemos sacar muchos puntos, punto uno, punto dos, o inciso B, y sacarle, partirlo en varios temas, Porque aquí habla del afán que le estoy explicando, de la vida cotidiana, del comer, si usted dice hermano, si no trabajo, no como, No, usted si no trabaja como quiera, come, verdad, pero luego dice, por el cuerpo, usted sabe que hay gente que se afana, Por vestir, sabía eso hermano, si hay gente, o sea que vestirse hermano, mire, vestirse bien, no es malo, no, El problema es de que usted, esté afanado a las marcas, quien vive, que, que hoy sale una marca, usted se va a encuentarse, Y tiene las tarjetas hasta para, reventar, lo bueno fuera, necesitamos recoger una ofrenda, ahí se la vaciara, fíjese, ahí que va, Ahí no hay nada, ¿Por qué? Porque está afanado en su, es lo que dice el Señor, está afanado en lo material suyo, Y no está enfocado en donde va a ser tesoros, y sabe que, la mejor inversión es en el reino de Dios, quien vive, ¿Sabía eso? La mejor inversión donde usted puede invertir su vida, es sirviéndole a Dios, Porque, mírenlo por eso, lo que dice, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis, Fíjese, o sea que, ya le dije, vestir no es malo, porque el andar sin ropa si es malo, eso sí, y vergonzoso, es verdad, Usted no vaya a venir un día sin ropa, o vaya a un lugar, porque eso es vergonzoso, usted vista, eso, eso, El Señor dice, vistan, pero no se afanen, en que vas a vestir, en que la hermana se va a poner, Que ya me lo puse el domingo, que ya me lo puse el sábado, que ya me lo puse el jueves, Que este perfume ya me lo olieron, que el otro perfume ya me lo olieron, o sea, ese es el problema, Pero, ¿Verdad que aquí no hay hermano? Y si hay, pues aguante, ¿Qué le vamos a hacer? O sea, que ese es el problema, estar afanado a lo que dice aquí, lo que uno viste, Y luego mire lo que dice el versículo, bueno, ¿Por qué el Señor dice? Usted sabe que cada, cada pasaje, cada capítulo, tiene un contexto, Y por eso el Señor, antes de entrar en el versículo 22, quiero llevarlo a que lea conmigo el 13, Mira lo que dice el 13, léalo conmigo, del mismo 12, 13, y luego vamos a ir avanzando, Ya le dije, el afán, y luego explico un poco la ansiedad, amén, y luego dice el 13, llego ahí, Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia, Está hablando del hombre interesado en lo material, el versículo 14, Más, él le dijo, hombre, ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Versículo 15, y les dijo, mirad y guardado de toda avaricia, Fíjese lo que va diciendo, porque la vida del hombre, hermano, No consiste en qué? En la abundancia de los bienes que posee, Mire, si usted tiene economía, está alegre con el Señor, amén o no amén, Pero la economía no es la felicidad, ¿sabía eso? No, la verdad, no es la felicidad, porque usted, mire ahorita, Usted puede tener mucho dinero, pero su vida puede estar arruinada, ¿sabía eso? Usted puede tener dinero en el banco, puede tener un dineral, Pero si no tiene salud, hermano, no tiene nada, Pues para que, para que me, 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 me entienda, mire, Verdad que usted está bien saludable, puede comerse unos taquitos con chile, ¿sí o no? Bueno, ahora ya casi nadie come chile, porque ya no puede dormir de las agruras, Pero la realidad que yo saliendo, un ejemplo, un ejemplo, Me puedo comer unos taquitos con limoncitos o salsita roja, Y puedo descansar, no hay problema, Pero hay, hay gente que tiene mucho dinero, Que no se puede, no tiene la dicha, la bendición de disfrutar esto, ¿sabía eso? Porque ya le sacaron las, todo, hermano, todo, O sea, y tienen dinero, tienen todo, Pero le falta lo principal, que es la salud, amén, O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque aquí dice aquí, El hombre estaba, y así hay gente, hermano, mire, Hay gente que deja de congregarse, Que deja de venir a la iglesia, Ya así viene una vez al mes, Y viene a dormir, porque viene cansadísimo, hermano, Se ha olvidado de Dios, Su pasión de ella, o de él, es el trabajo, Y si le dices, No te hemos mirado en la iglesia, Te hablan hasta en lenguas, Y tú hablas el español bien, Queriendo decir que ellos están mejor que usted, Que ellos en su casa oran, Que ellos en su casa ayunan, Que ellos se alimentan de la televisión, Que ellos se alimentan de otro, Un ejemplo, donde predican, Ellos están bien alimentados, Ellos están más obesos de grasa, No tienen carne, O sea, que están orgullecidos, pues, Porque una persona que se alimenta bien, Se nutre bien, Contesta bien, amén o no amén, Por eso, la palabra de Dios dice acá, Siga diciendo, el Señor dice, Miren, no es todo lo del dinero, No es todo tener el dinero, No es todo, ahora claro, Pero usted puede tener todo, Un ejemplo, y tiene a Cristo, ¿verdad? Puede tener dinero, en realidad, Si tiene un dinerito, es feliz con Cristo, Amén o no amén, ¿verdad? Yo puedo tener por ahí una fichita, Unos cinco mil, unos veinte, Un ejemplo, unos cuarenta, Un ejemplo, pero, si los tengo, O no los tengo, yo soy feliz con Cristo, Así, como pueda tener un ejemplo, ¿verdad? No va a decir que lo tengo, Cien, cuarenta, veinte, Pero hablando dólares, ¿verdad? No veinte, y si no tengo nada, Yo soy feliz porque tengo a Cristo, Amén o no amén, Usted también, hermano, ¿sí o no? Pero hay gente que no tiene nada, Y está infeliz, Y hay gente que tiene todo, También es infeliz, ¿por qué? Porque le falta a Cristo, ¿Sabe que cuando Cristo llega a tu vida, Tienes todo, hermano? Cuando Cristo llegó a mi vida, Tengo todo, Tenga dinero o no tenga, Pero tengo al dueño del dinero, Tengo el dueño de todo, Por eso aquí el Señor lo dice claro, Y lea el versículo dieciséis, El Señor va explicando lo que dice, Mire, también le refirió una parábola, Diciendo, La heredad de un hombre rico, Había producido mucho, Hablando de un hombre rico, Había producido, O sea que este hombre trabajó mucho, Y fíjense lo que dice, Y él pensaba dentro de sí, Diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo a dónde guardar, ¿Qué? Mis frutos, O sea, él había trabajado, Y usted sabe, hermano, Que pues si uno trabaja, ¿Verdad? Que pues va guardando, Por lo menos, ¿Verdad? Va guardando sus veinte, Yo admiro mucho a los, A los ancianitos, De que nacieron como allá, Por los años, Treinta, Pues ya no creo que hay ni un día, Que nació en el treinta, ¿Verdad? Pero esos ahorrativos, Usted sabe, Mire, Si usted le da a un jovencito, O cale por lo menos a su hija, Que tiene doce, Trece, Dele cincuenta, A ver qué va a hacer con esos cincuenta, El buen administrador, Sabe qué es lo que hace, La jovencita, Y la niña administradora, ¿Qué es lo que hace? La buena administradora, Le da a Dios, Lo que es de Dios, A su nombre hermano, Eso es, Eso es un buen administrador, No, Lo ahorra, Ese es un codo, Que no le da a Dios nada, Y viene como un impidilón, Pero está hablando de, El de acá, Porque si usted le da a una niña, A un hijo, Sus treinta, El que sabe administrar, Dice esto, Le pertenece a Dios, Porque Dios dice, De todo le darás, Fíjese, Entonces, Esa si va apuntando, A una buena, Y a un buen administrador, ¿Sabí eso? Bueno, Es lo que dice la Biblia, Pero, Usted le da cien dólares, Al que no sabe administrar, Se va a la tienda, Se compra champú, Se compra uñas de cinco metros, Y olvídese, Hasta dejó en deuda, A la tienda, Ya fíjese, Y ya le están llamando a la mamá, Tu hija tiene una deuda, ¿Cómo? No, No, No sabe administrar, Por eso está, Dios, Para hablarnos, Y está mamá, En casa, Para enseñarnos, A su nombre, O sea que, Miren lo que dice acá, El 16, Pues también, Perdón, 17, Y él pensaba dentro de sí, Diciendo, ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar, Y como decir, Yo la tengo hecha ya, Ya la tengo hecha, Ya tengo todo, Ya tengo una casa, Miren, Aquí hay otro problema, Vuelvo a lo mismo, Tener material, No es pecado, Si Dios lo ha bendecido, Le ha dado habilidades, Pero pasa algo, Bueno, En realidad, Entre nosotros, No creo, ¿Verdad? Pero hay gente que, Si usted sabe que hay gente que, Que tiene una casa, Como tiene por ahí en el banquito, Sus, 100 mil dólares, Ya está maquinando, Este ropero no me gusta, Voy a comprar otro, Como tiene los 100 mil ahí, Ese estaba este rico, Esto, Esta estufa, No me gusta amor, ¿Qué tal si nos compramos una, Que vimos ahí, Dejas de 3 mil dólares, Ya que, Ya está, Y lo que tiene en casa, Sirve, Lo que tiene en casa, Funciona, ¿Por qué usted cree, Que hacen eso hermano? ¿Por qué hay qué? Porque hay dinero, ¿Usted cree que yo voy a hacer eso, Y no tengo dinero, Ando buscando, Que me vende una de 20 dólares, ¿Por qué usted cree? Porque no tengo, Fíjese que, Yo me impresiono, Bueno, Con usted y yo que trabajamos, Yo voy a, A unas, Minis mansiones, Y, Y le trabajo a algunos hombres, Y mejor, La mayoría son chavos hermano, O sea, De cada, Bueno, Así de mi edad, Yo ya no soy chavo, Ya soy chavo ruco, Son, Muchachos, Que han estudiado, Que, Que, Uno anda trabajando, Salen y los saludan, Hermano, Impresionante, Y claro, Ellos no andan, No andan con marca, En sus zapatos, Como a veces los que, Apantallan, ¿Verdad? O pantalón, No, Ellos andan sencillos hermano, Y, Y de repente, A veces le digo a, A mi esposa, Me iban a regalar esto, Todo, ¿Dónde lo voy a meter yo? O a veces, Voy allá, Y veo cosas, Que tiran ellos hermano, Que para no, Para mi, Están buenas, Y para usted también, Y uno se los quiere traer, Pero, ¿Dónde lo vamos a meter? O sea, Juegos de niños, Que digo, Señor, Esto yo lo veo en la pulga, Que lo venden hasta en 200 dólares, Y estoy ya quebrados, Bueno, La pulga no es perro, La pulga que ustedes saben, De vender, ¿Se me está entendiendo verdad? O sea, La gente que tiene, Vive de eso hermano, Ahora, El que no tiene tanto, Aunque no compre, ¿Verdad? Que es feliz, Amén o no amén hermano, Bueno, A lo menos yo soy feliz, Tenga o no tenga, Yo soy feliz, Porque sé que mi felicidad, No proviene de lo material, Proviene de lo alto, Del Rey de Reyes, Y Señor de señores, Usted también, Su, 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 Su provisión, De ahí viene, Porque mire, El problema es afanarse hermano, Y, Y, Y mientras usted gana, Le duele ayudar, Sabía, Hay gente que, Que gana buen dinero, Ve a un necesitado, Le duele, Dale 20 dólares a la hermana, Que ve media, Que anda necesitada, Le duele, Voy a seguir orando por ti, Usted lo puede hacer, ¿Por qué no lo hace? Porque tiene, Y si no tiene, Dios lo sabe, ¿Verdad? Fíjese, Este hombre, Se, Le entró tanto a lo material, Y se afanó, Y miren lo que dice el 18, Sigue diciendo, Y dijo esto, Haré y derribaré mis graneros, Y los edificaré, ¿Qué? Mayores, Y allí guardaré, Todos mis frutos, Y mis, Este hombre dijo, Este es mi retiro, Pero miren lo que le dicen, Acá el 19, Y diré a mi alma, Porque en el alma, Yo le he enseñado, Que están las emociones, Amén o no amén, En el alma están, Las emociones, Y bueno, Ya lo hemos estudiado, Y le diré a mi alma, Alma, Muchos bienes, Tienes guardados, Para muchos, Años, Repósate, En otra versión dice, Descansa, Disfruta, Y luego dice, Come, Y bebe, Y regocíjate, Él mismo se estaba hablando, Alma, Mire, Ya tengo mi retiro, Quizás un ejemplo, De unos 60 años, 70, Ya la hice, Voy a gozar, Tengo dinero, Tengo en el banco, Al banco, La cuenta sigue creciendo, Ahora, Me voy a ir de vacaciones, A las playas, Voy a dar el lujo, Mire, Este hombre pensó, Que lo tenía hecho, Pero aquí lo que le dicen, El versículo 20, ¿Quién sale en acción? Dios, Mire, Mire lo que le dice Dios, El 20, Pero Dios le dijo, Necio, Esta noche, Vienen a pedir, ¿Qué? Ahí está lo interesante, Usted sabe, Hermano, Nosotros tenemos, Un límite de vida, Sabía eso, Hermano, Dios sabe, En la realidad, El límite de vida, Lo vemos en la Biblia, Que son 70 años, Un límite normal, Que le dice el Señor, El hombre vivirá 70 y, Más, ¿Quién tiene 70? No, No me hace la mano, Porque no me hace que lo estoy aventando para allá, Fíjese, 70, Pero, Ese es el límite, Por eso yo siempre le digo, A los que tienen 20, Miren, No ande pensando en muerte, Ande pensando en vida, Amén, Si usted tiene 40, No ande, Pero también cuídese, No ande aventando, No tiene que aventarse, Pues sí, Claro, Entonces, Dice, 70, Ahora dice, El Señor hay otra promesa, El robusto, Va a pasar más, O sea que, Que hay promesa de vivir, Hasta los 90, Pues, Hasta más pasar, Pero, El problema cuando llega ese día, Ya nadie lo quiere cuidar uno, Si así ya con 30, Los hijos, Ya mami, Le gusta usted, Y a usted le hablan, Bueno, No en todos los casos, ¿Verdad? Usted le dice, Mijo, No me has hablado, Ahí a más se me olvidó, Imagínese, Que está viva, Y ahora cuando ella, Te bajo tierra, Ni sabe, Donde quedó sepultada, Donde la mamá, Pues ni sé, Fíjese, Si en vida, Los hijos lo olvidan a veces uno, Y ahí está, Mijo, La mamá, No me has hablado, Hasta el mes, Le viene a contestar, Y ahí le contestó, Porque necesitaba una feria, Que le prestara, No le contestó, Porque quería, Que te voy a amar, No, Por una feria, Que dijo, Mamá, Estoy atorado, ¿Cómo le hago aquí? Por eso es que te llamó, ¿A poco usted nunca ha agarrado eso, Hermano? O es tan ingenuo, Ya le estoy abriendo los ojos, Mejor me voy para otro lado, No, No, Un ejemplo, Claro, Es verdad, Pero el hijo, Que te ama, Pues si todos los hijos nos aman, A nuestra manera, Está contigo, Le des, O no le des, Amén o no, Amén, Claro, Pero miren lo que dice aquí, El versículo, 20, Dios, Pero Dios le dijo, Necio, Esta noche, Vienen a pedirte tu alma, Y lo que has provisto, Ahí está la pregunta, Ahí donde yo, Me hago la pregunta también, ¿De quién? ¿Qué? La pregunta sería, Hermano, Usted que está aquí escuchándome, Y los que van a escuchar, Lo que tiene, ¿De quién va a ser? Hay gente que dice, Hermano, Muerto el perro, Se acabó la rabia, No, Fíjese, Porque usted no es perro primero, ¿Verdad? ¿A quién? Bueno, Usted era pastor, Tengo las deudas, Bueno, Por lo menos, De la variedad de los hijos, Las deudas, Pero en realidad, Hablando del que tiene, Él le dice, Todo ese dinero en el banco, ¿De quién será? Por eso hay un pasaje, Que se le dice, Que lo iba a decir en una ocasión, Dice, Uno trabaja, Si lo ha leído o no lo ha leído, Uno trabaja, ¿Y otro qué? Disfruta, ¿Lo ha leído? No está en Macabeo, Está en la Biblia, Yo lo leí, Uno trabaja, ¿Y otro qué? Disfruta, Por eso mire, ¿Cuántos trabajan aquí hermano? Yo disfruto de lo que trabajo, Sabe que yo me quemo, Y yo cuando voy a comer, Como, ¿Para qué voy a estar? Ay, ¿Cuánto vale esto? Vale cinco dólares, No tiene un especial de un dólar, Me pego una gastritis hermano, Y se me rompe la tripa, A ver, Y todos los dineritos, Los que tengo ahí, ¿A quién se le va a quedar? A ver, No, Es verdad, Está hablando la verdad, ¿A quién se le va a quedar? El dólar, El dólar, Mire, El que se le va a quedar, O la que se le va a quedar, No sudó, Y va a decir, Qué bueno que se murió, Porque me lo dejó a mí, Qué rayo, Qué raro soy yo, ¿Verdad? Pero es que la verdad, Hermano, Aquí dice, Y le dicen, Hombre necio, Trabajaste, Es duro, Pero ahora vienen, ¿Quién iba a pedir el alma? El Señor mandó, Pues le digo, Todos tenemos, ¿Qué? Un límite, Mire hermano, Su vida, Los que están aquí, En esta fila, Los que están aquí, Los que están aquí, Los que están aquí, Tenemos un límite, Donde Dios dice, Mire, Hasta tantos años, Ya, Hasta ahí llegaste, El Señor, Tiene un límite, Ahora, Como yo no sé, Pero Él si sabe, Pues yo le sirvo, Al que el dueño, De la salud, Y le doy gracias, Por mi vida, Le digo, Señor, Yo voy a pasarlo, A promesa, Yo lo creo, Yo, Yo, Yo me he hecho análisis, Yo mismo, Yo voy a ver, A, A, A mi, A mi hija, Con sus hijos, Y el Señor no viene, Porque Él puede venir hoy, Esa es, Siempre está la promesa, Siempre, Pero yo le digo, Señor, Si aún tu tardanza, Llega a esperar, Yo voy a ver, A mi hija, Con sus nietos, Con mis nietos, Perdón, Voy a ver, A mi hijo, La tribu de Levi, Predicándose, Ese es mi, Mi anhelo, Yo no veo a mi hijo, Borracho, Yo no veo a mi hija, Tirada, Yo veo, A mis hijos, Sirviendo al todo, Poderoso, A su nombre hermano, Usted también, Amén o no amén, Véalos así hermano, Véalos así, Algo para Dios, No veo a mis hijos, Modelando yo, No veo a mis hijas, Modelando, Yo quiero que mi hija, Sea modelo, ¿Para qué? ¿Para qué? Depravado sexual, La lascivia, No, Yo veo a mis hijos, Sirviéndole al rey, A su nombre, Porque hay gente, Que dice, Ay, Mi hija es modelo, Y, O modelo, ¿Modelo de qué? Modelando su cuerpo, ¿Sabía eso? Yo a veces hermano, Bueno, Y dice, Gracias señor, Porque mi hija es modelo, ¿Modelo de qué? Modelando el cuerpo que tiene, Dígese, Eso es terrible, ¿Verdad? Para mí es terrible, Bien, Dijeran, Gracias señor, Porque mi hija, Hoy se levantó, Orando, Gracias, Pero que mi hija, Alguien me diga, Gracias porque mi hija, Es modelo, Anda modelando, Aquí modelando, Es lascivia hermano, Sin darse cuenta, O lo menos, Gracias porque mi hijo, Estudió, Mi hija, Hoy logró sus sueños, ¿Me está entendiendo? Pero la gente se afana, Y luego dice, Pero Dios le dijo, Necio, Esta noche vienen a pedir tu alma, Y lo que has provisto, ¿De quién será? Yo me gustaría, Que usted pensara, Eso es lo que usted tiene, ¿De quién será? Si hoy, Viniera, El Señor, Bueno, Si hoy, Le vinieran a decir, Hasta aquí llegaste, Porque fíjese hermano, En realidad, Ya estamos preparados, Yo estoy, Siempre he dicho, Preparado, Amén o no amén, Para irme con él, Preparado, Arreglar mi vida, Con mi hogar, Estar bien con Dios, Porque uno puede, Que el Señor nos lleve, Y dice, No estamos bien hermano, No hubo chanza, Para arreglarme, Ahí está el problema, Ahí está el problema, Pero, Hablando de lo espiritual, En lo material, ¿Verdad? Que, Les soy sincero, Muy raro, ¿Verdad? Que, Ya pagó usted su funeral, Reprendo al diablo pastor, Es raro, El que dice, Mira hermanito, Ya estoy pagando un pedacito, Ahí donde me van a enterrar, Mire, Uno o dos por ahí, Y aún, Reprendo al diablo, Eso no es de Dios, ¿Cómo no es de Dios? ¿Entonces no se va a morir usted? Tenemos, Si es que llegamos, Porque se vuelve a lo mismo, Estoy esperando, Como Simeón, Que lo puedo ver a él, Pero, En realidad, Nadie entiende eso, Si, Pero si tenemos en nuestro pueblo, Una vaca vieja, Toda flaca, Porque no le mandamos, Para que le den alimento, Ahí si compramos vaca en el pueblo, Mandamos a, 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 A hacer casa, Y, Y de tres pisos, Y mire, Y no la disfruta usted, Nada, ¿Y quién disfruta? Por eso dice, ¿De quién será? Pues sí, Esperando los dólares, Mire, Sentadito, En aire acondicionado, Y uno sudando, Hacían grados la temperatura, ¿Quién vive, Hermano? Por eso es que Dios no se equivoca, La palabra es Dios hablando, Por eso él dice, Mire, No hagan tesoros en lo terrenal, Hagan tesoros en el cielo, A su nombre, Es verdad, Yo, Yo soy, A mí, Como soy del campo, Me gustan mucho los animalitos, Como los pollos, Las vacas, Porque no tengo dinero para comprarlas, Y, Un rato, No, Para vivir en un campo, Yo no, No, No sé, Me gusta más la ciudad, Yo soy más, De escuchar ruido, Pero, Cuando yo estaba, Mi mamá vivía, Mi mamá le dije, Mami le mandaba dinero, Cómprame chivos, Cómprame, Conocen las gallinas, ¿Verdad? Cómprame gallinas, Cómprame tundos, ¿Cómo es los tundos? Los pavorreales, Como los guajolotes, Cómprame patos, Y como teníamos un terreno circulado, Ahí andaban todos, Mientras mamá vivía, Mijo, Tienes tantas chivitas, Y yo contento, Mamá partió con el Señor, ¿Qué se hicieron eso? Volaron, Y cuando llamó, ¿Dónde quedó la chiva? Ni los huesos, Estaban en la chiva, Por eso, ¿De quién será? Así le pasa a uno, Hermano, Usted mismo le ha pasado eso, Mandó a comprar algo, El refrigerador, El refrigerador ya se mojeció, No se fue, Mire, Por eso el Señor, Mire, Disfruta, Vive, Hermano, Somos felices en el Señor, Amén o no amén, Ahora, ¿Por qué el Señor nos dice, Mira, Si haces, Mira, Vuelvo a lo mismo, Tener una casa aquí, Todos queremos una casa, Amén o no amén, Yo anhelo, Dígense, Y yo le digo a mi esposa, Cuando, Ya sé que muy pronto la voy a tener, Digo, Mira, Yo le voy a poner, Pasto santal, Le voy a, A fertilizar, Le voy a hacer así, Para jugar, Con mis hijos ahí, Ya cuando lo tengan, Ni la yarda corta aún, ¿Verdad? Porque así decía usted, Amén o no amén, Señor, Dame una casa, Y usted se imaginaba, Dice la hermana, La quiero de dos cuartos, Para tenerla limpia, De Abel, Hermano, Pamper del niño, Abajo de la cama, Tiene tres meses, El zapato que no encontraba, Está debajo de la cama, Y no que la ibas a tener limpia, Pues, ¿Quién vive? Fíjese, Por eso dice que cuando uno lo tiene, No lo valoriza, Y el que no lo tiene, Lo quiere valorizar, Porque no lo tiene, Por eso, Bueno, Eso no es un proverbio en la Biblia, Es un decir, Por eso dice el 21, Así es el que hace, ¿Qué? Así tesoros, Y no es rico, ¿Para qué? Yo con esto le digo, Que el Señor, Nos manda a hacer tesoros, ¿Dónde hermano? ¿En dónde? Dígalo fuerte, ¿En dónde? La pregunta es, ¿Está haciendo tesoros en el cielo? ¿O está haciendo tesoros acá? Si está haciendo acá, Se le va a acabar, Pero si hace en el cielo, Allá si es duradero hermano, A su nombre, Mire, Posiblemente usted acá, No tenga nada hermano, Pero, Si hace algo para Dios, Es rico para con Dios, Por eso es que el Señor, Bueno, Si ya me extendí, Casi fue el mensaje, ¿Verdad? Pero, Abajo dice, El afán, La gente, Este rico, O este hombre, Empresario, Porque un empresario, Se afanó, Y, Y se enriqueció, Pero el problema era, Que se murió, Iban a venir por el alma, ¿Y quién iba a venir el alma? Claro, Usted sabe que cuando usted muere, En realidad, Este, Cuando uno parte, Y se va con Cristo, El ángel de Dios, Va y lo lleva, Donde tiene que ir, ¿Verdad? Usted sabe eso, Si, Cuando usted parta, No va a ver la muerte, Ay, No, Usted el ángel, Claro, Se le da permiso, La muerte, Claro, Pero no lo, Ella no lo va a llevar, Donde tiene que ir, ¿Quién lo lleva? Ahí dice, El ángel de Jehová, El problema es cuando muere, Sin Cristo, Ahí sí, La verdad que, No, No dice la Biblia, Bueno, Al menos yo, No lo he encontrado, No lo he entendido, Que te diga, Y pasaste por esto, Y mire aquello, Pero el infierno es real, ¿Sabía eso hermano? Yo, Yo, Vuelvo a, Cuando, Déjame contar esto rapidito, Cuando mamá, Estaba en sus últimos días, Horas, Fue un viernes, Este, Lamentablemente, Pasó esto de que, Partió, Pues verdad, Lamentablemente, En realidad, Nunca uno quiere que los papás se vayan, Pero, Yo hablaba mucho con ella, Yo hice mucho por mi mamá, En realidad, Yo no, Yo mi conciencia, Le digo, Mi hermano está limpia, Limpia, Sinceramente, Porque yo, Mientras pude hacer algo, Lo pude hacer, Y me encuenté, Y me encuenté, Pero salí de todo eso, Por amor, A mamá, Por eso digo, Que yo voy a vivir mucho, Porque el que honra a su padre, A su madre, ¿Qué? Vive, Es verdad, Es verdad, El que honra a su padre, A su madre, Tiene vida, Si no mira aquel que no deshonra a su padre, Que lo anda golpeando, Va a ser en ruina, Hermano, Así puede tener 20 trabajos, Ruinado, Porque ahí está la palabra, Dios escrita, Ahí está, No se puede torcer, En la que dice Dios, Se cumple y se cumple, Amén, Entonces, Cuando yo hablaba con mamá, Ella me decía, Mi hijo, Dice yo, En realidad, Yo sí sentí, Que mi mamá se iba a ir, Unos días antes, Porque ella me dijo, Mi hijo, Estaba yo, Este, Como le pegó cáncer, Ya en tu cuerpo, Y una respondía, Y dice, Pero lo que me impresionaba, Me decía, Mi hijo, Yo estaba despierta, No se dice, Pero de repente, Miré como así una nube, Como que alguien me llevó, Ahí arriba, Dijo ella, Que ella no era una gran estudiadora, Ella porque no, 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 Pues había mucho, ¿Verdad mamá? Con poco pudo leer, Pero me decía mamá, Cuando estaba yo allá, Dice, Yo me miré, Creo que eso los compartí, Una dos veces, Me miré, Que llegué allá, En un lugar bien bonito azul, Y que yo estaba más joven, Fíjese, Ya mi mamá tenía 68, Ah, 58 años, Y ya estaba más para allá, Que para acá, En la edad, ¿Verdad? Es lo que digo, Más avanzada, Lo quiero dar a entender, Más avanzada, Que un joven, Una joven, Pero dice, Cuando yo estaba allá, Me dice, Yo llegué allá, Y brincaba, Era bien bonito, Y brincaba, Pero dice, Cuando me acuerdo, Ah, Pero yo no puedo brincar, No puedo danzar, Entonces ella vino, Como a despertar, Y ahí yo entendí, Que mi mamá, Se me iba a ir, Bueno, Al menos yo lo entendí así, Y yo le dije a mis hermanos, Entonces que hay que prepararnos, Porque mamá, Pues ya, Y en cualquier rato, Y usted sabe que los hermanos, Pues que aman a mamá mucho, ¿Verdad? Ellos no quieren, Bajar la mano, ¿Cómo tú ahora, Tú eres pastor, Usted sabe, Así como usted, Lo quieren sus hijos, ¿Verdad? Los hijos no quieren que, ¿Verdad hijos, Si hay un hijo aquí, ¿Verdad? Usted no quiere que mamá se vaya, Y diga, Ya que se vaya, Ya no la aguanto, No creo, Es muy poco que haya un hijo así, Muy poco, Es muy poco, Pero, Va a llegar el momento, Que si se va a ir, Por eso, Vea bien a su viejita, Vea bien a su viejito, De veras, Y aún, Mi papá tiene 75 años, Y, Y claro, Yo no me crecí mucho con él, Pero trato de, De hablar bien con él, Porque sé que no lo voy a tener, Y sé, Que no me va a durar siempre, ¿Verdad? Así lo mismo ustedes, Valoricen a su madre, Por lo menos, Llévanla a comer, Y nosotros los hombres, También los esposos, ¿Verdad? Yo al menos, Digo ahora, Yo si mi esposa, Creo que no podría vivir, Dígues, Por lo menos, Para estar ahí mirándonos de la cara, ¿Usted también, ¿Sí o no? Que silencio, Hermano, ¿Verdad que usted, Usted ya está casado con su esposa, Le hace falta, No porque le haga la comida, Sino porque está en la casa, ¿Sí o no? A ver, Cuando está solo, Y se fue por ahí su esposa, No le hace falta, Hermano, ¿Sí? Y a ver, Agarra el teléfono, ¿A quién le hablo? Para no estar triste ahí, Está triste, Mire, Es verdad, Sí, Bueno, Al menos yo, Llego a casa, Sé que está mi esposa, Y por lo menos, Hola, ¿Cómo estás? ¿Me entiende? Ya algo, Algo hay que nos conecta, ¿Cómo usted se ha sentido, Cuando su esposa no está en casa, Hermano? Feliz, ¿Verdad? Ya soy libre, No, Es ingratitud, Esa hermano, ¿Se me entiende? Le digo un ejemplo, ¿Va? Entonces, Todo hermano en la vida, Tiene un límite, Entonces mi mamá decía, Yo, Danzaba, Pero cuando vine a ver, Dijo ella, Y aquí, Yo, Porque ella la habían rajado de aquí, Jugaron con su salud, Mi vieja, Porque hay enfermedades, Hermano, Que no salen con operaciones, La verdad, Que ya han traspasado el cuerpo, Le he ido adentro, Pero hay enfermedades, Que ya se salen, Pero ella no, Ya su, La enfermedad que tenía, Ya no podía hacer nada, Pero, Por jugar con la salud, Y por el dinero, Por beneficiarse, Pues la gente, Algunos que estudian, ¿Verdad? Para estafar, Nada más estudian, Entonces, Pero otra cosa, Que después, Lo que yo le quería decir a esto, Que decía, Mi hijo, Mire, Pero hay otro, Me dice, Hay un camino, Dice, Mire lo que ella me decía, Donde está caliente, Dice, Y donde la gente grita, Ay, Porque esta me decía, Ay, Ay, Pero yo no iba, Yo pasé, Por otro camino, Allá donde yo fui, Pero otro camino, Dice, Gritan, Ay, Y sabe que, La Biblia habla de eso, ¿Verdad? ¿Cuál camino es ese hermano? El infierno, Y hoy la hermana hablaba, De dos caminos, ¿Verdad? ¿Se acuerdan de la mañana? El camino, ¿Qué? El ancho, ¿Qué hay en el ancho hermano? Hay diversión, Hay el pecado, Y muchos van por ahí, Pero ahí, Al principio ese camino, Se ve bien hermoso, Se ve bien elegante, Pero, A su final hay, ¿Qué? Hay muerte, Pero en el camino angosto, Ahí sí, Lo que estamos nosotros, ¿Verdad hermanos? Pero, Ahorita quizás haya, Hay acá en la tierra, Sufrimiento, Pero le ven dinero, Hay vida eterna, A su nombre hermano, Le da gracias al que vive, Hay vida eterna, Por eso usted, Mire, Hoy, Que está perseverando, En los caminos del Señor, Afírmese más, Que el camino ancho, Se ve bien bonito, De corozo, Pero ese camino, De muerte, Yo mismo, Te digo, Lo experimenté, Yo, Siempre he dicho, Yo, Yo nunca he ido al infierno, Y ni voy a ir, Porque no quiero ir, ¿Sabe qué? A la vez, La vida es corta, Y a la vez es larga, Es corta, Porque se ven rápido los días, Es larga, Porque el Señor, Te está dando vida, Para que te arrepientas, Amén, Entonces, Voy a concluir con esto, Ya, Ya se me fue el tiempo, Porque, Lea por favor, El versículo 23, De ahí mismo, Del 12, Ya vimos del rico, Solo era un, Un entre, Pero pues como soy de largo, Que lo me traje, Y me quedé, ¿Quién vive hermano? Dice, La vida es más que la comida, Y el cuerpo, Que el vestido, Mira lo que dice, Considerad que, Los cuervos, Hay tres tipos de cuervos, Pero no voy a entrar en eso, Que ni siembran, Ni ciegan, Que ni tienen, ¿Qué? Despensa, Ni granero, Y Dios los alimenta, No valéis vosotros, Más, No valéis vosotros, Mucho más que las, Aves, Mire, Usted ha mirado un pájaro, Trabajar hermano, Es raro, Yo no le he mirado, Yo lo único que he mirado, Eso es cantar, Y le pregunto, Ellos que no trabajan, Y comen, Pero quien los mantiene, Dios, Ahí dice, Ellos cantan, Es lo único que saben hacer, Cantar, Al menos yo no los he mirado, Trabajar, A lo contrario, Nosotros, Nosotros no cantamos, Nosotros, Bueno, Cuando dimos a la iglesia, Sí, Pero trabajamos, ¿Verdad? Mira, Aquí está hablando, Si hermano, Dice, No te afanes, No te preocupes, Que el Señor, Va a tener cuidado, De tus necesidades, ¿Cuánto lo creen hermano? Dios, Tiene cuidado, Mire, En vez de afanarte, En vez de entristecerte, Cántale, Grítale, Órale, Ora, Ayuna, Haga algo, Y Dios, Se va a encargar, De la situación, Que estés atravesando, A su nombre, O sea, Dios, Hermano, El problema es afanarnos, ¿Qué va a pasar mañana? Y entonces entra la ansiedad, Por eso es que el tema, El afán y la ansiedad, Y la ansiedad, Es peligrosa, Por la ansiedad, Mucha gente se ha muerto, La ansiedad es muy peligrosa, Entonces, El Señor dice, No estén ansiosos, Porque la persona ansiosa, Está todo el tiempo, Ay, ¿Qué va a pasar? Ay, Mañana, Ese es el problema, Y no sabes que te estás enfermando, Tú misma, Yo no sé si alguien, Ha pasado por ansiedad, Porque pasa ansiedad, Uno, Bueno, Al menos yo no soy, No estudié, Porque sí estudié una rama, Nada más de la psicología, Porque uno tiene que estudiar, Esas áreas, La persona ansiosa, Llega a un momento, En que, Ya no se controla, De sus nervios, Si va en el carro, Puede provocar un accidente, ¿Sabía eso? Y no solamente eso, Sino que puede abrir la puerta del carro, Y puede aventarse, Usted ha escuchado, Noticias hermano, De que la jovencita, Se aventó del carro, Por eso, Sufría ansiedad, Porque, Dentro estaba encerrada, Y quería que respirara aire, Pero el aire ya estaba, El problema que estaba, Padeciendo ansiedad, Por el Señor dice, Mire, No entren en ansiedad, Léalo conmigo hermano, Que el Señor, Nos guarde, Amén o no, Amén, Porque estamos en este mundo hermano, Todo podemos pasar por ahí, Yo, Yo he pasado por esos caminitos, Por ejemplo, Mirar hermano, Todos nosotros, Cualquiera, Yo, Un ejemplo, Yo con, Un ejemplo, Son cosas que va a llegar su tiempo, Testificarlas, Que hemos pasado por ahí, Fuertes, Tremendos problemas, Usted piensa que, Solo usted tiene problemas hermano, Yo tengo, He tenido problemas, Serios, No problemas de, Echar o lazos con mi esposa, No, 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 Problemas en la familia, Y sabe, Sabe hermano, Donde más nos duele, En nuestros hijos, Sabe eso, Bueno, Al menos yo, Al menos yo si, Si mi hijo o mi hija pasa algo, Yo, Me puede ver sonreír, Pero yo por dentro, Sé como ando, Entonces, Un día pasamos un, Muy fuerte, Solo algunos hermanos, Que, Que nos llegaron, Pues todo la iglesia, Pero algunos hermanitos, Las hermanas que, Que nos ayudaron a orar, Pasamos un momento, Muy difícil, Pero demasiado, Que yo, Me tiré al señor, Y dije señor, Que pasa, Si yo pecado, Porque uno, Uno se analiza su vida, Amén o no, Amén, Si soy yo, No, No ellos, Soy yo, Pero no, Es que el señor me hizo entender, Esto es parte, De la vida, Que tiene que enfrentar uno, O sea, No es que si usted, Está pasando por un problema, Usted haya pecado, Que si su hijo, Está enfermo, Usted ha pecado, No, Son situaciones, Que tenemos que pasar, Pero llegó un momento, En que yo dije, Señor, En realidad, Yo no puedo más, Ya, Hemos orado, Hemos luchado, Porque, Si no sabes hermano, Que son, Son ataques diabólicos, Fuertes hermano, Y entonces, Lo que yo hice, Le hablé a mi pastor, Como mi autoridad espiritual, Porque si hice la Biblia, Pastor mire, Estoy pasando esto, Yo no aguanto más, Lloré, Venga, Dije, Pastor mi hijo, Yo no he dormido, Pues yo tampoco pastor, Pero ahí viene mi pastor, Desvelado mi pastor, Llegó tempranito acá, Que pasa, Le explicamos la situación, Ok, Oramos, Y la cosa siguió, No crea que se fue, No es que no tuviera poder, Es que es un proceso, Amén o no amén, Usted también nos ayudó a orar, Pero, Siguió, Pero, Todo problema hermano, No es para siempre, ¿Sabes eso? Todo, Ansiedad, O situación, Que esté atravesando, No es, Para toda la vida, Todo tiene una culminación, Se va a terminar, Todo lo que usted está pasando, Todo se va a terminar, Y cuando pases por ahí, Vas a cantar victoriosa, Y vas a cantar victorioso, Porque el abogado de abogados, Doctor de doctores, Estuvo peleando por usted, ¿Lo cree conmigo? Eso es que confía en el Señor, O sea que va a pasar problemas hermano, Va a pasar, Problemas, Pero es ahí donde va a aprender, A esperar en el Señor, Y un día, Trabajando yo, Porque yo trabajando y llorando, Trabajando y llorando, Solo Dios sabía, Un día que me llama mi esposa, Me dice, Mira esto ya, Se terminó, Como que, Llega a la casa, Hasta hoy, Puedo decir, Hasta aquí el Señor me ha ayudado, Alguien puede alabar al que vive, Alguien le está diciendo, El proceso, Que estás atravesando, Tiene un límite, No es para toda la vida hermano, Va a ser unos meses, Quizás un año, Pero no se va a morir, Si va a salir, Va a salir a testificar, De las grandezas de Dios, Para que vea, El problema es que yo, Me hubiera afanado hermano, O no hubiéramos afanado, Afanado, Porque, Así somos los humanos, Sinceramente, Culmino, Y dice, Ahora si culmino, Dice acá, El versículo, 24, Porque les dije de los cuervos, Considerar los cuervos, Que ni siembran, Ni ciegan, Que ni tienen despensa, Ni granero, Y Dios los alimenta, No valéis vosotros, Mucho más que las aves, Fíjese, El 25, La pregunta, Y quien de vosotros, Podrá, Con afanarse, Añadir su estatura, Un, Fíjese, Pues ni, Pues si no podéis, Ni aún, Lo que es menos, Porque os afanáis, Por lo, Ahí está el señor, Y mire, No te afanes de los problemas, Que el problema va a pasar hermano, Ahora dice ahí, Que no se puede añadir, Ni un codo, Verdad, Y algunos lo usan, Hermano, No se zapatilla, Porque le, No, Eso no está refiriéndose a eso hermano, Amén, Eso no está refiriéndose a eso, Vaya, Ángela, Búscame en Filipenses 4.6, Bueno, Aquí al técnico, Y me lo lee, Por favor, Por no quiero, La Biblia, Así vamos a ir terminando, Amén, Hermano, Haga tesoros, ¿En dónde? En el cielo, Trabaje para él, Apoye la obra de Dios, Haga algo para Dios, Está haciendo tesoros, En los cielos, Aquí en la tierra, ¿En dónde podemos hacer? Ahí en el cielo, ¿Dónde va a estar? Bueno, Cuando lleguemos, Va a estar la recompensa, Llegó 4.6, Hermanito, ¿Qué dice ahí, Ángela? Ahí está, Ahí está, Léalo conmigo, Concluimos, Por nada esté, ¿Y qué? Afanosos, Si no sea notoria, Vuestras, Peticiones delante de Dios, ¿Qué dice ahí? Y ruego con agradecimiento, ¿Qué? ¿Qué dice el Señor? No estén, ¿Qué? Afanosos, Hermanos, Afanosos, Por lo material, O afanado, Por lo que va a pasar, No dice el Señor, Mire, Al contrario, En vez de afanarse, Hagan, ¿Qué? Oraciones, Póngase de pie, Oraciones, Ahí está, La clave, ¿En dónde está hermano? En la oración, Ahí está, Por eso el Señor dice, Mire, La clave, Para salir, De todo esto, Es la oración, No sea fan, Hermano, Por lo que va a pasar mañana, Si, Uno debe, Claro, De, De ser organizado, Sabemos que hoy puede venir, O mañana, No es para otro día, Amén, Es como un ejemplo, ¿Verdad? Usted ya dijo, Esta carnita es para mañana, ¿Sí o no? Obvio, Eso es ser organizado, Usted no puede decir, Ya, Vamos a ver que mañana comemos, No, Usted solo sí, Pero si tiene hijos, El niño no te va a decir, El niño en la mañanita, ¿Ya quiere qué? Su lechita, La mamá dice, Tengo esta lechita para mi hijo, Esa es su organización, Eso no es afán, El problema es afanarse, No, Bueno, Ya, Ya explicamos, Habrá alguna petición aquí, Levante la mano, Vamos a orar, Venga al frente, ¿Qué le parece hermano? Mientras, Mis hermanos ministros de alabanza, Oramos al que vive, ¿Qué le parece hermano? ¿Qué le parece hermano? Sí,